Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de una noticia de hoy de nuestro Barcelona. Al parecer, el Barça ha llegado a un acuerdo con Ronald para cobrar su famoso finiquito. Pues todo indica que Ronald al final va a llevar 10 millones de euros por destrozar el club. Por arruinar al Barcelona, por hundir al Barcelona, por hacer muy mal trabajo, pues se lleva 10 millones de euros. La verdad es que es de risa, es de risa. Sinceramente, yo no tengo palabras para describir lo que está pasando en nuestro Barça. Pero mejor, vámonos al lío. Mañana, partido muy importante de Liga en el Madrigal contra el Villarreal. Un equipo que juega muy bien al fútbol y uno de los equipos más ofensivos de la Liga. Todos los culés estamos preguntando qué alineación pondrá mañana en ese partido súper importante de Liga para seguir remontando. ¿Qué alineación pondrá mañana Xavi? Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club afirma que Xavi va a tener mañana tres bombazos en la alineación. La primera, Ronald Araujo, seguramente va a jugar de lateral derecho, que por cierto, lo hizo fenomenal contra el Benfica, fue el mejor del partido. Erick García, que va a volver a la titularidad en el lugar del englet. Y sobre todo, la titularidad del chaval Abde, que va a ser o va a jugar de titular en el extremo derecho. Me parece una fantástica alineación y estas apuestas de Xavi, pues obviamente me parece algo fantástico. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.